El capítulo de Jorge Newbery Era ingeniero electricista Newbery Y obtuvo para la ciudad de Buenos Aires La dirección de alumbrado Y cuando la fiesta del centenario en 1900 Aquí hay un testimonio que me parece a mí es sumamente elocuente De los trabajos de Newbery cambiando por su orden desde luego La iluminación a gas por electricidad Esas hirnaldas están adornando la calle Florida Este es Jorge Newbery Que adquirió un aura extraordinario en su tiempo Y significa para los argentinos Un capítulo de nuestra memoria Jorge Newbery descendía de ingleses Y desde niño se codeaba con lo más cerrado de la aristocracia argentina Como un auténtico pionero Newbery se deslumbró con los adelantos de la época Y se destacó en el principio de la aviación Desde muy chico el padre los mandó a Estados Unidos Donde conoció también a Edison Ya que él se recibió de ingeniero electricista En la universidad en Estados Unidos Él introdujo el boxeo norteamericano Peleó con campeones que venían a visitar el país Era un excelente bailarín Y ha sido concurrente con sus amigos Al Armenonville y todos esos lugares Casi como un dandy con fama de caprichoso Newbery viajaba a Europa Y traía novedades que intentaba aplicar Tal es así que fue nombrado El primer director de alumbrado de la capital federal Él le agamó todo el sistema eléctrico En ese momento De la capital Y en el centenario de la Argentina Año 1910 Iluminó a full La catedral La pirámide de mayo La casa de gobierno Y el cabildo Y fue en esta ocasión Donde vinieron a la Argentina La primera delegación de aviadores Italianos y franceses Introdujo los viajes en globo aerostático Que eran vistos por la sociedad porteña Como el futuro que se acercaba Había volado con Arón de Anchorena En lo que ahora es la cancha de polo Acá en Palermo Bajaron En Conchilla, Uruguay Donde ahora es la Barra de San Juan Y entonces batieron un récord mundial De sobrevuelo sobre agua Un conjunto de amigos Con Arón de Anchorena Newbery Fundaron el Aeroclub Argentino Los dos grandes dolores En la vida de Jorge Newbery Fueron La muerte de su hermano Eduardo Que se perdió en el horizonte A bordo de un globo El Pampero Y la muerte de su hijo De tan solo 8 años de edad En su época Se descubrió el petróleo en la Argentina Y gran amigo de Mosconi Se interesó mucho En la explotación Y la aplicación Del petróleo Obnubilado con la idea De cruzar los Andes Luego de varias demostraciones En Mendoza Pretendía volver a la capital Pero Un grupo de damas Le pidió la última prueba Y no pudo negarse Fue El viaje fatal Aquel accidente ocurrió En los tamarindos Exactamente En la provincia de Mendoza Pero Ha habido Una serie De percances En la aviación Argentina Algunos de ellos Muy singulares Yo les voy a relatar Uno muy cortito Ocurrido en el año 27 1927 Era Agustín Justo Ministro de Guerra Y me parece Que hay que También Señalar La situación Política De esos tiempos Con intrigas Y con dimes y diretes Donde Justo Precisamente Encabezaba Uno de los grupos Que era Bastante criticado Por aquellos En fin ¿Qué ocurrió? Justo tenía Una gran inclinación También por los vuelos Y entonces Se traslada a Córdoba Y suben a un avión Aquellos con la carlinga Chiquitita Sin ninguna otra protección Más que el cinturón De seguridad Que no se ajustó Lo significativo De todo esto Es que el piloto De ese avión Tenía por apellido Alegría Bueno pues El avión Buscapista Carretea Buscaban ellos El destino La Rioja Allá van Toca un viaje Con algunas Percances Pozos de aire Y llegan a La Rioja Cuando Alegría Detiene en la máquina Mira para atrás Y Agustín Justo No está Se ha caído Se ha ido En serio Entonces Inmediatamente Envía un telegrama Que dice Ministro de guerra Perdido en el aire Alegría Por aquel capítulo político Al que aludíamos Esto fue aquí Una conmoción Pensando que se trataba De una broma pesada Pero en realidad Había sido una realidad ¿Qué pasó con Justo? Pues se cayó Sí Pero con un paracaídas Y lo encontraron En la copa de un árbol Aunque parezca mentira Es real Por cierto Que las sonrisas A veces se borran ¿No? Porque ha habido Algunos otros accidentes Que se suman A esa nómina Tremenda Y son historia El Hinderburg Era el dirigible Más grande del mundo Y ya había realizado Varios viajes Transoceánicos Cuando en 1937 Llegó con 99 pasajeros A Nueva Jersey Procedente de Frankfurt A Alemania La travesía Había durado Solo 60 días Nada hacía presentir Una tragedia Y el reportero Harold Morrison Presente en el lugar Transmitía en vivo Por radio En menos de un minuto Murieron 36 personas Y el gigante Del aire Quedaba reducido A chatar A raíz del accidente Hitler prohibió Los viajes indirigibles Estos monstruos Del aire Llenos de hidrógeno Fueron descartados Por peligrosos Dejando su lugar A los modernos aviones Después de los planeadores Llegaron los globos Aerostáticos Que Norberto Los eligió Como favoritos Para volar